El movimiento de masas como el que se está produciendo en estos momentos no está formado ni sólo por gente de clase trabajadora, ni sólo por gente de la burguesía, ni sólo por gente de clase alta. De hecho, yo hago un cierto paralelismo entre la situación que se originó en Cataluña cuando tuvo lugar el golpe de estado del 36 y el posicionamiento de alguna gente en estos momentos. ¿Quién se posiciona claramente con los golpistas en el 36? Los grandes grupos de poder económico. ¿Quién se está yendo de Cataluña no llevándose la actividad, sino llevándose las sedes de las empresas? En momentos clave de la historia, siempre gente que no ha sido elegida por nadie y que se mueve solamente en base a sus intereses, entra en política para condicionarla. ¡Gracias!